Cuando a uno le hablan de los noventas, irremediablemente se le viene a uno de esas cosas como el grunge, MTV. Cuando MTV ponía música. Cuando MTV ponía música, además. Series de televisión como Friends, como los Archivos Secretos X, música como Nirvana. Y entre una y otra canción y una y otra serie, también recuerda uno por ahí una que otra noticia científica que le dio la vuelta al mundo en esta década y que se hizo muy popular como esta. Nuestra queridísima primer oveja clonada en la historia de la humanidad. Su nombre es Dolly, aquí la estamos viendo. 5 de julio de 1996 fue la fecha en la que se dio a conocer esta gran noticia que nos sorprendió a todos, sobre todo porque era una época en la que los alcances de la ciencia no eran tan grandes. Pero Dolly nos demostró que sí podían llegar muy lejos. Vos nunca te has puesto a pensar eso de la clonación como puede ser de fantástico. Imagínate, tener casi que una fotocopia de uno, poder compartir toda la información del ADN. Simplemente hacete a la idea que podríamos tener dos sebastianes en el estudio. O sea, podrías tener dos personas que estén aquí acompañándote para que no te sintas tan sola en tus días de versión beta. No quiero ni imaginar, yo te aprecio mucho, Sebastián, aquí te queremos mucho en versión beta. Ustedes se imaginan, a veces no nos soportamos a un Sebastián, ahora tenemos que soportar a dos. Sí, por eso es que los televidentes escriben indignados. Mentira, Eva. Indignados con un cuchillo así en la mano. Volvamos a la noticia, Sebastián. Dolly le está dando de nuevo la vuelta al mundo y es la protagonista ahora de redes sociales, de programas de radio, de shows de televisión, de los noticieros, porque el pasado 5 de julio se cumplieron los 20 años de este primer mamífero clonado de una célula adulta. A ver, a ver, a ver, esperemos un momento porque eso puede que no sea como tan cierto dentro de su esencia. Muchos decían, no, es que es el primer animal clonado. Pues no, el asunto de la clonación viene antes de los 90. De hecho, por allá en 1938 en Alemania ya se venía experimentando con retirar el núcleo de una célula de un embrión y pasarlo a un óvulo, pero no fue sino hasta 1952 que los doctores Robert Briggs y Thomas King lograron clonar una rana leopardo. De ahí para adelante fue que comenzó todo este asunto de experimentos con ratones, con peces, hasta que se fue evolucionando las técnicas in vitro de transferencia nuclear hasta llegar ese 5 de julio de 1996, día en que Dolly nació. Hija de tres madres, ojo, una oveja a la que se le extrajo el osito, otra, el osito, perdón, otra de la que se sacó el material del ADN y otra a la que sirvió como madre de alquiler. Se le saca una al ovocito y finalmente las otras dos ya tienen el resto del trabajo. Usted puede tener razón, mi querido amigo, pero es que yo no estoy diciendo que haya sido el primer animal clonado, estoy diciendo que fue el primer mamífero clonado de una célula adulta y me perdonarás, pero científicamente son dos cosas completamente distintas. Pero cómo así, o sea, todas las clonaciones, no, sino el osito y el ovocito es supremamente distinto. Gracias, guionista, pero el tema en este asunto va a decir que todas las clonaciones no son lo mismo, pues si vos vas a clonar a alguien es como una fotocopia. No se va, la verdad yo pues no soy la experta en ingeniería genética, ni mucho menos, pero leyendo precisamente por el aniversario número 20 de la clonación de la oveja, a Dolly si me di cuenta por qué esta clonación se base es única y por qué se hizo tan famosa. Voy a tratar de explicarlo, aunque como les digo, yo no soy la experta en ingeniería genética. La cosa va más o menos, se vas por este lado. Antes de Dolly, como tú lo decías, las clonaciones que ya se estaban realizando eran practicadas por medio de células embrionarias o células madre, que eran células con la capacidad de dividirse, de autorrenovarse y de producir otras células madre, otros tipos de células para crear un organismo. La diferencia es que Dolly fue clonada por una célula adulta, es decir, células que no tienen la posibilidad de desarrollarse como las embrionarias y que dificultan la reproducción y la gestación de un ser vivo. Con Dolly, básicamente, Sebas, lo que pudieron demostrar los científicos es que era posible clonar a un ser vivo prácticamente de cualquier célula. Bueno, igual eso es un tema que llevó muchos números detrás. Entre ellos, fueron 277 intentos para conseguir únicamente 29 embriones, de los cuales solo el embrión 6LL3 prosperó para ser concebido el 8 de febrero y nacer el 5 de julio de 1996. Luego, cuando se empezaron a acariñar con ese embrión que inicialmente tenía el nombre de 6LL3, le pusieron de sobrenombre Dolly. Mucho más lindo Dolly que 6LL3. Inspirado en una tía. Sin embargo, Sebas, solamente fue hasta 1997 cuando los señores Ian Wilmot y Kate Campbell, que fueron investigadores del Instituto Rosling de Edimburgo, hicieron pública su creación porque inicialmente trabajaban no en realizar una clonación como tal, sino en generar o en cambiar genéticamente a las ovejas para que éstas pudieran generar una leche que pudiera tener unos compuestos, digamos, farmacéuticos o sanadores para las personas. Sin embargo, terminaron descubriendo por error, como sucede en muchas cosas en el mundo de la ciencia, que la clonación y que los seres humanos podíamos tener cierto poder sobre la naturaleza, su transformación y sobre la vida. Y claro, el mundo no solo estuvo pendiente porque fuese uno de los primeros experimentos que se le dio a todo el mundo diciendo, listo, esta es una oveja clonada de una célula adulta, sino también porque algunos estaban poniendo sus ojos precisamente porque necesitaban estar enterados de la evolución dado a que se decía que había mucha inestabilidad sobre los cuerpos clonados. Incluso se dice que la fuerte artritis que tuvo la oveja y que finalmente le dio muchas dolencias y que la impidió caminar durante algunos años, fue a causa de su clonación. Por acá dicen que artritis como lastiga. Y además que dole el nombre como lastiga. Sin embargo, no se va a hacer eso por nombrar además uno de los grandes temas polémicos, porque hay que decirlo, en estos 20 años sí que ha generado polémica este tema de la clonación y de la oveja doli, todo el asunto de la bioética, por ejemplo, se ha pronunciado frente a temas como este, incluso hay teorías que dicen que esto no sucedió, que esto es una mentira de la ciencia, claro, que aquí hay todo un montaje que ha hecho la ciencia, en fin. Por fortuna, Sebas, y a pesar de las enfermedades que tú decías que sufrió doli, la oveja pudo vivir bien, murió en el 2003, vivió tranquila en los campos de Edimburgo hasta este año, cuando murió definitivamente por unos tumores que le dieron en los pulmones y ahí sí ya no había nada que hacer. Ahí uno finalmente es cuando empieza a preguntarse cuáles son los dilemas que viviremos en el futuro. Desde 1996 ya empezamos a ver noticias de clonaciones, finalmente hasta ahora no hemos visto clonaciones a seres humanos, pero sí se han hecho algunos otros experimentos para facilitarnos la vida. Un tema ético, un tema científico, un tema que nosotros seguiremos investigando aquí en Versión Beta y ante cualquier tipo de información que tengamos, pues obviamente los estaremos actualizando para que en algún momento, digamos no muy lejano, estemos hablando sobre qué, clonación humana. ¿Será? No sé. Ya veremos por ahora, bienvenidos a Versión Beta, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos en donde preferimos clonar que cuidar las especies en vía de extinción, veremos... Rescate canino en vivo y en directo. Una máquina para hacer música electrónica. Un recomendado de las tragedias más silenciosas de nuestra época. Y una nota sobre un taller de joyería. Si usted quiere saber cómo se entrenan los perros para ayudar en los rescates, pues hoy aquí en Versión Beta se lo contamos y se lo mostramos. Así que no se mueva porque después de esta pausa vienen unos invitados de cuatro patas. Los seres humanos definitivamente no estamos preparados para ciertas catástrofes, sobre todo cuando esas catástrofes tienen que ver con nuestra madre naturaleza, que cuando menos pensamos simplemente hace lo que para ella es necesario y para nosotros termina siendo perjudicial. A veces esas recomendaciones que nos dan para que nos cuidemos en caso de un terremoto o de alguna otra catástrofe natural no terminan siendo, digamos, tan vitales o no terminan ayudando. Sin embargo, Sebastián, por fortuna hay muchas formas en las que grandes personas que ayudan en estos momentos están preparadas para encontrar. Claro, y es que se convierten en piezas fundamentales cuando hay heridos, casas destruidas, puentes que se caen, alguna otra estructura que no da para más y finalmente termine hiriendo alguna persona o termine haciendo que X o Y personaje dentro de una ciudad termine como desaparecida. Ahí entran los socorristas que son héroes que pasan día a día removiendo cada uno de los escombros que tienen las ciudades y haciendo una labor táctica para evitar que sus movimientos no estén hiriendo a más personas. Sebas, por fortuna los socorristas ahora cuentan no solamente con muchas herramientas tecnológicas como GPS, por ejemplo, que les pueden ayudar a encontrar a las personas en este tipo de situaciones, sino que además los perros. Ese fiel amigo del hombre siempre está ahí también para ayudar. Y precisamente ellos son nuestros invitados hoy a Versión Beta. Tenemos el escuadrón de rescate canino que vienen a acompañarnos hoy. Hola. Hola. Carlos, está por aquí. Carlos, Carlos, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? Carlos viene muy bien acompañado con... Venus. Venus, hola Venus, ¿cómo estás? También está por allí Gonzalo Moreno. Gonzalo, bienvenido a Versión Beta. Hola, Gonzalo. Gonzalo también viene muy bien acompañado. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo es el nombre de tu compañía hoy? Se llama Mocha. Es una hembra de la raza Pointer alemán. Ay, hermosa. Por allí Sebastián. Por acá tenemos también a Hany. Hany Giseth, sí, señor. Hola, Hany, ¿cómo estás? Bienvenida a Versión Beta, ¿cómo vas? Bien, gracias. ¿Cómo estás, Hany? Bienvenida. ¿Y tu perro se llama? Nikita. Hola, Nikita. Y por último, por allí está Giovanni Alberto Gutiérrez. Giovanni, bienvenido, ¿cómo estás? Giovanni, ¿cómo estás? ¿Cómo va a todos? Bienvenido a Versión Beta. ¿Y tú vienes con? Con Cafú. Hola, Cafú. Ay, qué hermosura. Muy bien, empecemos por aquí con Carlos. Carlos, contanos un poquito primero este tema del rescate. ¿Ustedes hacen parte de esta brigada? ¿Hace cuánto están los perros con ustedes trabajando? Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Nosotros hacemos parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta y tenemos un compañero del Cuerpo de Bomberos Oficiales de acá de la ciudad de Medellín, donde el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Medellín cuenta con un perro certificado a nivel internacional. El resto, que pertenecemos a Bomberos Sabaneta, allá tenemos cuatro perros certificados a nivel internacional, donde se han hecho en un proceso aproximadamente de dos años en este de entrenarse para rescatar personas vivas. ¿Hani, en qué tipo de momentos o situaciones empezamos a pensar que necesitamos un equipo de rescate canino? ¿Qué situaciones lo ameritan? ¿O quién me lo puede...? Por aquí está el micrófono. Ah, es que el micrófono está por ahí. No, yo creo... Buenas noches. Hola. Bueno, yo creo que en todo momento podemos pensar que al momento de ocurrencia de alguna emergencia debemos pensar inmediatamente en los perros porque son momentos de total responsabilidad donde podemos encontrar vidas y los perros son de vital importancia para encontrar esas vidas. O sea, si nosotros dejamos desperdiciar unos minutos haciendo otra clase de búsquedas, podemos poner en riesgo la vida de esas personas. Entonces, yo creo que en cualquier clase de emergencia es de vital importancia a los perros que los perros participen. Giovanni, por allí, contanos por favor. Aquí decía ahorita Carlos que Cafú es un perro certificado. ¿Cómo es eso de las certificaciones de los perros? ¿Hay una institución que les da un entrenamiento particular y les da un cartón a estos amigos para decirles que son rescatadores? Muy buenas noches. Sí, efectivamente hay entidades que se hacen cargo de las certificaciones de los perros de rescate. Lastimosamente en Colombia no contamos con ninguna institución. Nuestros perros deben de acudir a entidades internacionales. Desde hace un par de años venimos certificando nuestros perros bajo dos entidades. Una de ellas se llama IRO, Organización Internacional de Perros de Rescate, con sede en Austria. Y otra que se llama AWI, Acción Internacional de Francia, obviamente con su sede en Francia. Estas entidades son las que han certificado a nuestros perros con un proceso que ellos ya tienen estandarizados en muchísimos años. Nosotros simplemente nos acogemos al estándar que estas entidades tienen para nuestros perros. Y si las pasamos, pues maravilloso, nuestros perros son certificados para atender emergencias reales, emergencias complejas. Maravilloso, Carlos. Rescatadores, rescatistas. Estos perros están entrenados, por ejemplo, si hacemos una simulación y yo me escondo, ¿ellos pueden encontrarme? Claro, nuestros perros están entrenados para rescatar personas vivas, tanto sea en estructuras colachadas, como mostraron ustedes anteriormente, estilo Space, o cuando se pierden personas en el bosque. Un caso muy vibrante fue el del padre Calisto, acá en las riberas de Envigado, El Retiro. Y, o en deslizamientos, cuando se viene, pues, llamemos así, la montaña y sepulta, pues, estructuras para que nuestros perros rescaten personas vivas. Conozcamos. ¿Cómo? Me voy a esconder. Pero conozcamos, pues, cómo se entrenan los perros para poder hacer todo un tema de rescate. Sí, precisamente fuimos a acompañar al cuerpo de bomberos de Sabaneta para conocer cómo están entrenando a cada uno de estos perros. Y después de esta nota les mostramos cómo funciona todo el entrenamiento que ellos tienen. Ahí veíamos al cuerpo de bomberos de Sabaneta con su equipo de rescate canino. Y, pues, ya que estamos aprovechando que tenemos a estos perritos acá, pues, hagamos un entrenamiento precisamente. Cristina se escondió en un punto del estudio que no pudimos ver precisamente porque estábamos todos en la nota, estábamos concentrados. Y, pues, miremos a ver si uno de ellos es capaz que... ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que decir auxilio? ¿Tiene que decir ayuda? No, para nada. Hagamos de cuenta que esto colapsó. Listo. No sabemos dónde está... ¿Listo? Dios no lo quiera. ¿Dónde está Cristina? Entonces, como Venus es una herramienta, llamémoslo así, de trabajo para nosotros los bomberos en este tipo de búsquedas, la vamos a mandar a buscar desde acá y que ella nos diga dónde la localiza. ¿Tiene que oler algo de Cristina o simplemente... Para nada. Simplemente el olor a humano. Venus, vamos a trabajar. Una modalidad distinta que podríamos ahora hablar un poco de. Vamos a trabajar. Listo. Venus, busca. Entonces, ¿la orden es busca? Sí, señor. ¿Qué pasa? Debe ladrar. Ella debe ladrar. ¡Me encontró! Hermoso, aquí estoy. ¡Ay! Linda. Me encontró. Ok, ahí está. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de situaciones? El canino debe estar en la capacidad de llegar donde la víctima, en este caso Cristina. Como era fácil el acceso para el perro, el perro llega y tiene contacto con la víctima. Lo difícil es que la víctima salga donde se metió. Necesito rescate. Pero el perro debe ladrar, debe ladrar para indicarle a su guía que ahí hay una persona. Esto lo hacemos así, lógicamente, porque no siempre que hagamos una búsqueda en un espacio rural o en una estructura colapsada, vamos a tener la gente en completo estado de conciencia, ¿cierto? En este caso, pues, Cristina sabía que estábamos haciendo el ejercicio y para ella, pues, ella era normal, pues, que llegara el perro a donde ella estaba. Pero en el caso, pues, de una emergencia real, las personas no están preparadas para esto. Entonces, nuestros perros están formados para que cuando encuentren a una persona, sea consciente o inconsciente, nos den a nosotros una alerta, que es lo que llamamos nosotros una alerta activa por medio del ladrido. En este caso, no lo pudimos ver porque Cristina se adelantó un poco y entregó el premio, pues, al perro antes de ofrecer la conducta. Me estaba tallando. El tema que nosotros dijimos, o bueno, que vos nos dijiste, esto es otra modalidad cuando dijimos, si entregamos algo que huela a la persona, ¿también se puede utilizar o únicamente están utilizando o están entrenando a los perros para que encuentren cualquier tipo de ser humano? Bueno, mira, como lo decía el compañero Gonzalo, es otro tipo de modalidad. El bombero Giovanni nos va a ampliar en dos segundos ese tema. El trabajo de los perros de búsqueda y rescate tiene varias modalidades, entre ellas el rescate en aguas, que es algo muy bonito que no se utiliza en nuestro país. Los perros de nosotros están entrenados para buscar personas vivas en zonas boscosas o en estructuras colapsadas, pero también tenemos la opción de poder entrenar perros para que hagan búsquedas rurales a través de un olor específico, de un olor de una persona. Entonces, para eso podemos utilizar una prenda de esta persona. En esta modalidad nosotros no trabajamos nuestros perros, se llama un trabajo de rastro, que tenemos compañeros que lo hacen acá, pero nosotros no tenemos nuestros perros entrenados para esto. Es una modalidad que tiene muchísima eficacia al momento de buscar una persona desaparecida en una zona rural. Ajá, ¿te ibas a complementar a qué? A complementar un poquito, sí. Básicamente la gran diferencia entre estas dos modalidades es que un perro de la modalidad de rastro busca un olor específico de una persona. Estos son los que vemos de pronto en las películas o en las series americanas que al perro le acercan a su nariz como una muestra de olor de la persona a la que tiene que buscar. En ese caso, el perro busca un olor específico de una persona específica, ¿cierto? En el caso de los perros de nosotros, la modalidad bajo la que los entrenamos, lo que necesitamos es que al momento de una búsqueda en una estructura colapsada, nos indiquen cualquier olor a humano que encuentren, ¿cierto? No solamente el de fulanito, sino cualquiera que encuentren porque no sabemos exactamente qué personas quedaron bajo esta estructura. Entonces, la diferencia de las dos modalidades. Jani, ¿estos perros le hacen caso, digamos, solamente a la persona quien los entrena y a quien está con ellos todo el tiempo? Pues la verdad, en algunos casos se puede ver que el perro solo le haga caso al guía, pero en otros casos es posible que, por ejemplo, ahorita lo veíamos fuera de cámara, que estaban todos acostados y llegó uno de los compañeros y le dijo, por ejemplo, por ejemplo, a la mía cuesta Teo Blatz y ella inmediatamente se acostó, pues lo ideal es que sí le haga en ciertos comandos caso a otras personas, porque no estamos excluidos ninguno de que en algún momento nos faltemos y la idea es que ellos continúen el trabajo con una persona que siga trabajándolos y instruyéndolos en lo que a ellos les gusta ya, es buscar personas. Nosotros vimos los perros entrenando, los vimos ahorita en acción, ¿qué hacen estos perritos en su tiempo libre? O sea, cuando no están ni entrenando ni en una misión, ¿qué hacen? Igual que nosotros, ¿en qué sentido? Son perros de trabajo, no son perros mascota. Entonces ellos dentro de nuestras casas viven como si fueran una mascota normal, como el perrito de tu casa o el gatito de tu casa, ¿cierto? Pero ya ellos cuando nos ven el uniforme que nos lo estamos colocando, eso es una manera de ellos activarse y ya ellos saben que van a hacer un trabajo específico. Dentro de la casa es un trabajo de mascota, pero fuera de la casa ya se convierte en un perro de trabajo, donde en la casa también le tenemos que hacer un entrenamiento pasivo, que nosotros lo llamamos, que es la obediencia básica en términos generales. Giovanni, ¿en qué consisten esos entrenamientos? Por ejemplo, saltar, que vuelan cosas y esconderles cosas dentro de la casa, que jueguen con pelotas y luego esconderles las pelotas, ¿cómo es ese entrenamiento? Ok, hay muchísimas formas de uno poder entrenar al perro dentro de su casa. Para nosotros principalmente lo que realizamos es un trabajo de obediencia, ¿cierto? Dentro de nuestras casas, ya que los fines de semana lo dedicamos al trabajo de las búsquedas como tal. Como el entrenamiento de los perros es tan complejo, a veces también requerimos de escenarios que tengan las condiciones necesarias para nuestro entrenamiento, pero en casa hacemos cosas tan sencillas como enseñarle al perro a que se sienta, a que se eche, que ande al lado de nosotros, ponerle juegos didácticos, esconderles comida, esconderles juguetes, ya dependiendo como en el nivel en el que el perro pueda estar y también lo que nosotros realmente queramos desarrollar en el perro. Todos ven una pelota. Se enloquecen por el juego, es algo importante para ellos, ya dieron cuenta. Gonzalo, mientras se enloquecen por la pelota, ¿puedes decirnos o mostrarnos algunos de los comandos que ustedes utilizan para que el perro o se siente o se acueste o tome algunas de las órdenes que ustedes dan normalmente? Bueno, pues te podría mostrar acá un par de ejercicios sencillitos que hace Moca. A ver, vamos a quitar esto de aquí para que Moca esté más tranquila. Moca, Moca, Moca. Moca. Moca se fue a buscarme también, Moca, ya llegué aquí. Junto. Ese tipo de ejercicios tienen a la hora de trabajarlos en busca y rescate tienen un fin. Ocho. El perro junto es para tener un control con ellos a la hora de un ingresar a cualquier escenario de emergencia. Dejarlos en esta posición como lo está dejando el compañero es para darles unas órdenes a distancia de acuerdo a la emergencia. O sea, recuerden que nuestros caninos se convierten en una herramienta de trabajo. Entonces, muchas veces hay que decirles a distancia que se echen porque la estructura colachada debe entrar a cierta altura. Hay que decirles que se paren. Gira. Claro, y además porque también hay que cuidarlos a ellos. Obviamente, obviamente. Ay, no, hermosa. Si nosotros les damos los mismos comandos, también los siguen o ya están muy acostumbrados. Ya ellos tienen muy sincronizados ese... Pero en realidad uno podría llegar pues como a ese nivel, ¿cierto? En el que el perro sea capaz simplemente, o sea, donde tenga el estímulo que es el comando ya tan memorizado que sea capaz de trabajarlo en el momento que aparezca. Sea que la orden la de yo o que la de Cristina pues o cualquiera de nosotros. Entonces, pues en realidad uno podría llegar a eso. Lo que pasa es un trabajo mucho más extenso. Claro. Ven por aquí, yo te recibo este para que Hany nos cuente. Hany, ¿qué sientes tú, por ejemplo, que no podrías hacer sin tu perro rescatista? Uy, no, el solo pensarlo ya me da remordimiento. Pues aquí estaba viendo que en uno de los videos mostraron a una perrita que perteneció al grupo que lastimosamente pues ya no está. Y pues al guía se le chocolatearon los ojos y a mí ya se me chocolatearon y no era mía. Entonces, no, yo no me imagino sin ella, sinceramente. Y muchas de esas actividades, por ejemplo, que ustedes hacen a la hora de un rescate son imprescindibles los perros. Sí, totalmente porque ya para nosotros son esa mitad o más de la mitad para poder hacer el trabajo. Y ya nosotros pues ellos son, somos un binomio, todos somos un binomio de guía, perro. Y ya sin ellos yo creo que no podríamos hacer nada. Pues ya ellos son parte de nuestras familias y de nuestras casas, no solamente de nosotros. Porque igual que para nosotros ya ellos son un miembro más del hogar y ninguno podría sobrevivir sin ellos. Carlos, ustedes tienen como bomberos también un sitio web donde la gente puede enterarse de lo que están haciendo con los perros y todo lo que está pasando con bomberos de sabaneta, ¿cierto? Claro que sí. Gracias a ustedes pues por abrirnos este espacio y darnos a conocer a toda la comunidad. Nuestra especialidad que está en cabeza de la Dirección Nacional de Bomberos. Y están las puertas abiertas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta para toda la comunidad. Para que se acerquen y hagan parte de esta bonita especialidad. Carlos, muchísimas gracias. También gracias no solo a los bomberos de sabaneta sino a los bomberos de Medellín. Porque sabemos que ambos están haciendo una labor muy importante. Y con estos perritos también nos pueden ayudar muchísimo en caso de tener un desastre o una emergencia. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a ustedes también y a ti Venus por haberme encontrado en mi escondite. Ustedes no se muevan porque después de esta pausa le mostramos en nuestra actividad viral una nueva forma de hacer música. Por favor, maestros Pokémon GO, ya me mamé de andar por la calle y que piensen que soy un Snorlax. No me sigan al trabajo, gracias. Juan Camilo Botero lo dice y si usted no sabe qué es un Snorlax, es este Pokémon que hay detrás. Saludos a todos los maestros Pokémones que han capturado muchos Pokémones. Y saludos a Juan Camilo Botero que esperamos que no lo sigan más al trabajo. Hoy en versión beta le hablamos un poco sobre los 20 años de Dolly, la oveja clonada y en qué va este asunto de la clonación. También hablamos del grupo de rescate canino de los bomberos de sabaneta y también de los bomberos de Medellín que nos estuvieron acompañando en nuestro estudio. Y encontraron a Cristina, casi que no sale desde donde se había escondido, pero la encontraron. Además, le presentamos a Jorge y su hermoso proyecto de joyería. Nosotros nos vemos de nuevo mañana a las 8 de la noche con más actualidad y tecnología aquí en Canal 1 y con esto que es versión beta. Chao, chao.